Usted está con los protagonistas. Hola amigos de Gama Visión y los protagonistas, atentos, saludos. Hablamos del fútbol mexicano. Allá en el país azteca, si bien no hay una fecha definida para que se reinicie al menos el torneo, hay la buena predisposición de la mayor parte de clubes para que el torneo clausure se desarrolle sin mayores inconvenientes. Un Cruz Azul que está liderando la tabla de posiciones y un Chivas de Guadalajara que es un protagonista. Aquí la nota y las novedades del cuadro de Chivas. Las Chivas avisan. La Liga MX determinó que el clausura 2020 sí se jugará y ellos volverán mejor que los rivales. Ricardo Peláez, director deportivo del Guadalajara, informó que aunque no hay fecha oficial de regreso, solo esperan las indicaciones para volver y detalló que siguen un protocolo donde sus jugadores tienen material en casa y él supervisa los entrenamientos. Si aprovechamos esta pausa y marcamos diferencia en el trabajo, vamos a regresar en mejor estado que los demás. Además, el torneo va a concluir, ya lo determinó la Liga, dijo Peláez a Multimedios. El directivo está seguro de que en la reanudación los rojiblancos podrán pelear por el boleto a la liguilla y por el título. Antes de la pausa por la pandemia, estaban en quinto lugar con 16 puntos. Por su lado, Jaime Figueroa, director de Ciencias Médicas de Chivas, destacó que los ejercicios que los jugadores hacen en casa fueron planeados y elegidos para evitar lesiones debido a la prolongada pausa. Allí el informe del equipo de Chivas con el informe de Telemundo. Esta la información, síganos en las redes sociales de Gamma Visión. Usted está con los protagonistas.